En contacto directo, información de las PASO 2017. ¿Qué te pasó? Nada, ayer justamente un parcanse menor de las recordidas diarias. Estábamos jugando con unos chicos a la pelota en un barrio, en un mal golpe y se me fisuró la segunda falange del dedo grande del pie. ¿No metiste la pata en ningún pozo? Sí, pero justo eso nos generó la fisura. La fisura en este caso, un juego con los chicos que no pasa nada. Nos juraremos y seguiremos caminando como siempre. ¿Qué es lo que hace bien? ¿El que hace el quilombo? No, no jugar al fútbol. Ah, está bien, porque yo justamente te iba a hablar, y voy a utilizar un término muy de barrio, pero que quilombo armaste con la foto del pozo. Pero vos sabés que cuando la foto, íbamos caminando con Guille, con Romina Chena. Guille era como el rescatista. Guille era el rescatista, además, dice, vamos a una morada para mostrar el problema. Dale, perfecto. Y lo hicimos con esa intención. Muchos se enojaron, se hirieron susceptibilidades, pero la idea es que el pozo que se mostró era, Pablo, un poco, voz a un reclamo de hace años de los vecinos, que muchos habrán dejado el eje del auto, se habrán caído con la moto, se habrán golpeado. Y por lo que entiendo, hoy el pozo está tapado. O sea que sirvió. Además de generar una morada para mostrar un problema, generamos una solución a un problema que de otra manera creo que nos hubiera tapado. Ahora, Juan, ¿crees que hoy el Estado municipal con la infraestructura que cuenta y demás puede permitirse llegar a esa instancia de que se genere una humorada en plena campaña política para ir a dar una solución? No, yo creo que no. De hecho, creo que la respuesta no se la dé nada a ningún precandidato, sino a los vecinos de la comunidad de Varadero, de las delegaciones, que son los que hoy no encuentran la respuesta que necesitan. Nosotros no tenemos un afán de ser una crítica destructiva, sino que la crítica que planteamos es la que nos transmiten los vecinos y que hay que tener una respuesta. Hoy el vecino común de Varadero que se aleja del casco céntrico de Varadero tiene poca o nula respuesta por lo general del Estado. Mangueras perdiendo agua por todas las esquinas, el agua potable nuestra que se termina en las zanjas, los zanjones que se va perdiendo, calles destruidas, falta de iluminación, cámaras de seguridad que no funcionan, patrulleros destruidos. O sea, hoy el ABC de lo que son los servicios básicos, seguridad, iluminación, infraestructura para circular, no están en su mejor condición. Algunos en los comentarios te decían porque te dabas cuenta ahora de eso y no antes. Primero, yo nunca me ocupé de estar en una gestión de servicios públicos, ni de tapar pozos, ni de hacer infraestructura. Yo tal vez empeñé una gestión cultural y eso fue lo que hice. No tenía la posibilidad de arreglar eso. Pero siempre que he podido, he trabajado y he aportado para pintar una plaza, pintar una escuela y ayudar a colaborar. Y si alguien quiere que le vaya a ayudar a tapar un pozo, encantado. Voy que me diga, no hay ningún problema, ayudamos al vecino que haya que ayudar. Pero la función de esa es el Estado. Que lo hagamos nosotros, lo que estamos haciendo es cumplir una función que la debe cumplir el Estado que para eso gobierna. Para eso hay un gobierno de turno que debe dar respuesta a los vecinos. Igual, repito, la política es vocación de servicio, no una carga. El vecino no debe ser una molestia para ningún funcionario, ni para ningún político de turno. O sea, nos debemos a los vecinos. Nos debemos estar con los problemas de la gente y en la respuesta a la demanda de la gente. Si no logramos hacer eso, algo está mal. Alguien se está equivocando y no es el vecino. Yo muchas veces veo que para muchas personas los vecinos son un problema. Para mí no, al contrario. Son a quien nos debemos y a quien le debemos la respuesta. Juan, ¿crees que cuando surgió esto de la campaña, vos fuiste uno de los que comenzó con la recorrida de los barrios, con la charla con la gente, porque eso hay que destacarlo, fuiste uno de los primeros que comenzó a recorrer los distintos sectores de la ciudad. Por campaña, mucho antes. Exacto, sí, sí, sí. Pero digo, ¿crees que allí hubo una lectura después de lo que fueron tus recorridas para el Estado municipal de entender cuál era la necesidad de la gente y sobre todo la presencia más territorial de la municipalidad? Creo que sí, creo que sirvió para sacar un poco, que el municipio salga a la calle. Yo lo veía muy encerrado, puertas adentro. Y creo que a partir de cierta exposición de algunos factores, creo que salgan a tratar de no, no es ni perder ni ganar terreno, sino estar haciendo lo que deben hacer. Acompañar al vecino y dar respuesta a las soluciones que se demandan. Y a mí me parece perfecto que se hagan actividades descentralizadas, que obviamente no alcanza, porque va más allá de una actividad cultural o deportiva en un barrio. Yo creo que el Estado da una respuesta integral, conjunta, atendiendo obviamente la demanda cultural, educativa y social, pero dando respuesta a la infraestructura, a la falencia en el Estado de las calles, a la falencia en seguridad. Como yo bien te decía, vamos a Santa Coloma y nos encontramos que al patrullero no le han dado la marcha atrás. Una locura, o sea, a esta altura, cuando hoy tenemos una tasa que se cobra, que es el Fondo de Seguridad. ¿No le funcionaba la marcha atrás? No, tuvimos que empujarlo para que el patrullero pueda salir. Que de eso no hicimos la humorada, imagínate si le hemos hecho la humorada. Pero bueno, entre tantas cosas que pasa en que uno se encuentra en la calle con esos problemas, que no tenemos un ánimo destructivo, sino que queremos una oposición seria, constructiva, pero lo que está mal hay que decirlo. Nosotros no venimos a ser amigos de la participación política, venimos a la respuesta de la gente y por eso trabajamos, porque entendemos que el vecino hoy necesita menos discusión política, menos discusión personal entre candidatos, entre concejales, y entre funcionarios. Bueno, creo que muchos partidos han entendido esa lectura, por eso ha sido una campaña también muy tranquila, ¿no? No tan personalizada es en contra tuyo, trato de ver cómo te destruyo en plena campaña, ¿no? Totalmente. Sí ha pasado durante mucho tiempo, eso también revela un poco de madurez política, un poco de crecimiento en cuanto a las propuestas, que está bárbaro que se genere eso y felicito porque creo que crecemos un poquito más como sociedad al poder entender esa medida, pero me parece que todavía nos falta un poco más en entender que la política no es para vivir de la política, hay gente todavía que quiere seguir atornillándose a las sillas y uno tiene que estar en un mandato, a lo sumo dos, irse a su casa a hacer lo que hacía. Yo veo candidatos que quieren seguir perseverando, seguir viviendo de la política, y la política es vocación de servicio. Cuando uno ve gente que quiere renovar, renovar, volver, volver, que no entiende que tiene que haya una renovación, que tiene que dejar participar a las nuevas generaciones, que no puede censurar, que la política es la mejor herramienta que tiene la sociedad, Danilo, porque nos permite organizar la sociedad y a una comunidad en base a reglas, pero hay mucha gente que lo utiliza para beneficio personal y por eso nosotros participamos, porque somos gente joven, gente nueva en la política, que entendemos que nunca fuimos candidatos a nada, nunca fuimos concejales, nunca aspiramos a ninguna lista y hoy en nuestro lugar que estamos participando con esta propuesta, es una propuesta con ganas para Varadero, realmente, porque entendemos que Varadero tiene futuro. ¿Me aguardan un segundo que tengo una información de último momento? 12, 5 minutos, bueno, les pido disculpas, pero saben que la información tan inmediata hay que darla a conocer. Guille, ¿qué te lleva a participar de una lista como precandidato concejal? Bueno, me relaciono con este grupo de gente y me siento muy identificado, perdón, me siento muy identificado por cosas que uno por ahí ve y quiere hacer, no es cierto, toda gente joven, siempre me ven rodeado a mí de gente joven, y me gustó mucho, y bueno, me arrimé, colaboré, y acá estoy. ¿Estás en carrera? En carrera. ¿Pero ya habías tenido en algún momento algún ofrecimiento para participar en política? No, 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 acá en Varadero no, yo estoy desde el año 83, o sea, que más o menos vine con la democracia a Varadero, y nunca me quise meter, o sea, nunca nada me llamó realmente la atención como para acercarme, una sola vez tuve así una invitación y no me sentí identificado, y bueno, nunca más me arrepentí, siempre he tenido contacto con todos porque con mi trabajo, aquí no le saqué fotos, ¿no? Y bueno, no me he sentido identificado como para acercarme a algún lado. ¿Y qué te preocupa de Varadero? Por ejemplo, si tuvieras que definir algo que hoy te digas, bueno, sobre esto quiero trabajar. Creo que es la preocupación de todo y son todos los temas o proyectos que tenemos todos a los que estamos incursionando en la política, ¿no? O sea, falta de trabajo, inseguridad, educación, salud, en fin, son muchas cosas que veo que nos entristecen. O sea, yo hoy veo a la gente triste. Ver la calle Anchorena a las 7 de la tarde de cierta de gente es feo. Entonces creo que son cosas que tenemos que tratar, aunque sea de a poquito o con el pequeño granito de arena que podamos volcar nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos haciendo algo y los que no. O sea, los que no pueden apoyar con sus votos a quienes le parezca, pero tratar de hacer algo. No dejarse quedar sentado, o sea, hay que tratar de luchar. De buscar soluciones. Juan, ¿cómo ves en un futuro un consejo deliberante con vos adentro, por ejemplo? Y va a ser un consejo deliberante totalmente participativo, abierto. Voy a escuchar a la gente, la voy a atender. Muchas veces encuentro la situación en que la gente va a buscar un concejal y hay concejales que le tienen pánico a la gente. Encuentro que no quieren atenderla o que dicen que no están, que no pueden, que están reunidos. La realidad es que va a ser un consejo con presentación de muchos proyectos, esperando de hecho que sean acompañados por el Ejecutivo, porque van a ser proyectos que sean para el bien de nuestra comunidad, totalmente, integralmente, hechos con profesionales, con gente idónea en la materia, con personas que estén a la altura de las circunstancias. Tenemos muchísimos proyectos ya preparados de antemano, que hemos venido a trabajar estos dos años. Te podría decir que hay más de 30 proyectos para presentar, a la brevedad, en caso de asumir y de no asumir también. De hecho, a lo largo de este año hemos presentado 4 o 5 proyectos que ninguno fue tratado y fueron postergados en el cajón. ¿Por qué? No sé. De hecho, uno de los que fue presentado fue declarar la materia en emergencia en materia de seguridad. Proyecto que preocupa a todos los baradereenses y que nunca tuve una respuesta real o certera a lo que pasó con el expediente que hicimos. Lo tengo, después lo voy a traer para que lo vean en qué fecha fue presentado hace 4 meses aproximadamente. Así como otros tantos que hemos presentado y creemos que el consejo tiene que estar puertas afuera, no solamente 8 horas en la banca, sentado o ir a una comisión a veces por semana o veces por semana, sino escuchando al vecino para generar una propuesta en el consejo liberante. Yo no puedo hacer un proyecto, un pedido de informe de lo que pasa en un barrio si no estoy en el barrio interiorizándome de la materia. Está bárbaro que la gente se interiorice escuchando la radio, que lleguemos a cada casa por medio de la radio, que tengamos los diarios digitales, el soporte papel, pero la gente necesita que los concejales estén presentes. Vos dijiste el otro día, o algo así, un título salió, que había muchos concejales que los proyectos los basaban en lo que escuchaban en los medios. Totalmente, claro, pero no se puede hacer eso, porque qué fundamento le da, qué vivencia podés tener de la necesidad de una determinada cantidad de personas en un barrio, de una familia, si nunca fuiste, si nunca compartiste un mate, nunca se trata de charlar cómo es la vida de esa familia. Qué preocupaciones tienen, qué les afecta hoy. Hoy yo veo un montón de pies de 18 años que están terminando la escuela y le decís, qué vas a hacer el año que viene. No sé. Tiré currículo, gente que encontré el otro día, un vecino despedido de una empresa de acá de Varadero que cerró su puerta, dice, tiré 7, 8, 10 currículos, no consigo laburo. Personas de 45, 50 años. O sea, el concejal que les prometa que les va a resolver todos los problemas, le está mintiendo. Lo que yo le digo a todos es que vengo con ganas y prometo que voy a trabajar. Y no vamos a bajar los brazos y vamos a patear la puerta que haya que patear. Pidiendo que el Ejecutivo acompañe los pedidos de informe, que nos dé respuesta, que acompañe a nuestros proyectos y que los impulse también. Porque la realidad es esa. Carosi, decía hace un rato aquí que se necesitaba un consejo donde el oficialismo no tenga la mayoría absoluta para lograr de alguna manera todos estos criterios políticos. ¿Vos coincidís con eso? Yo creo que siempre tiene que existir la oposición porque es una manera de generar un órgano de contralor en materia legislativa lo que hace el Ejecutivo. No tratar de equilibrar el desbalance de poderes. Lo que yo entiendo también es que esa oposición tiene que tener responsabilidad y tiene que ser acorde a lo que demanda la sociedad. Hoy yo creo que hay que generar... Es decir, no ser una oposición por ser oposición. No, totalmente. Tener fundamentos y generar puentes. A ver, hablar con todos. Yo hablo con todos. No tengo ánimo de ser destructivo ni ninguno de los miembros que integre este equipo. Tenemos ganas porque en el diálogo, hablando con vos, con Carlito, con Grille, con todos nos enriquecemos porque crecemos como personas y tomamos otra visión que tal vez yo no la tendría. Todas las verdades son relativas, Danilo. No hay verdad absoluta, ni la mía ni la de nadie es absoluta. Entonces, yo tengo que escucharte a vos, tu óptica me puede dar otra visión que tal vez yo no la tengo en este momento sobre un determinado problema, en determinada calle, en determinado barrio, en determinada casa. Y yo hablo con todos por eso. Por eso, de hecho, hablo con gente que sea radical, peronista, socialista. No me interesa la bandera política. Cada uno tiene que tener, sí, las convicciones claras del espacio que está. Pero si está en la capacidad de poder escuchar a los demás vecinos, yo golpeo a todos los tipos de puerta embaradero y no me importa si está con un partido político o una bandera. Yo quiero escuchar sus problemáticas, quiero saber qué piensa cada persona y quiero saber qué podemos ofrecer, qué podemos hacer para tratar de llevar nuestro granito de arena a la solución de ese problema específico. Juan, ¿cómo imaginas el peronismo del futuro? Porque hoy tenemos una división enorme del peronismo. Han salido tantas listas, lo muestran a las claras. Ustedes tienen interna, después está otra facción que es lo de Unidad Ciudadana, que hay otras tres más. Hay algunas otras partes del peronismo que concentra a Peteco Morales. ¿Cómo ves el peronismo del futuro? Veo un peronismo que vamos a trabajar para lograrlo unido, con mucha renovación, con gente con ganas, basándonos en la experiencia de los que han estado y los que tienen que estar por su aporte, por su trayectoria en el peronismo. Pero veo un peronismo que represente lo que demanda hoy el pueblo de Varadero. Un peronismo abierto, un peronismo con vitalidad, un peronismo joven, un peronismo encerrado en cuatro paredes. A ver, la justicia social, que es lo que proclama como insignia el justicialismo, es tratar de dejar una sociedad equilibrada, con distribución de la riqueza, con igualdad de oportunidades, con participación de todos los sectores. Y eso es lo que nosotros pregonamos. Obviamente que eso no se hace de un día al otro, sino que es un proceso de construcción. Ahora, pero el camino que hoy viene transitando el peronismo en Varadero en los últimos años es decadencia. Y hay que decirlo. Se ha encerrado, ha quedado puertas adentro y ha expulsado gente. Lamentablemente, aunque nos duela... ¿Vos sos un expulsado? No, yo soy uno de los pocos que se quedó en el peronismo. Muchos se fueron. Nosotros nos quedamos con las banderas del justicialismo y estamos trabajando en ese espacio. ¿Y por qué? Porque tenemos sentido de pertenencia. Una persona que no tenga coherencia ideológica, ¿qué tipo de coherencia le puede llevar en materia política a la comunidad de Varadero? Yo conozco políticos que en Varadero han pasado durante, en los últimos cinco años, cinco espacios diferentes. Entonces, ese político, cuando me dicen, no, ¿de qué espacio me hablas? ¿Cuándo estuviste en el 2011 con este candidato y cuándo estuviste en el 2013 con este y cuándo estás en el 2015 como opositor o cuándo en el 2017 es oficialista? Quiero que esa coherencia, ¿qué le puede transmitir a la sociedad a un tipo que es totalmente volátil e instable? Que no sabe dónde está parado, ¿qué le puede dar al pueblo de Varadero? ¿Qué estabilidad le puede llevar? Ninguna. Entonces, si yo no tuviera coherencia ideológica y no estuviera en el espacio que hace 10 años que estoy, ¿qué le podría transmitir a la gente? ¿Qué convicciones puedo transmitir? Si no las tengo. Eso es lo que nosotros apostamos, a mostrar la coherencia, la transparencia como un signo positivo en nosotros. Porque siempre, a ver, yo puedo respetar todas las diferencias ideológicas que podemos tener, pero siempre mantengo mis principios. Y eso no se negocia. Por eso compartimos con Florencio randazo el término de honrar la palabra. Porque nuestra palabra es palabra empeñada. Y lo demostramos con los hechos y la trayectoria que hemos generado en esta corta o larga experiencia que tenemos como ciudadanos y como personas comprometidas con nuestra democracia y nuestro pueblo. Hoy van a ser la cena de campaña, ¿verdad? Esta noche hacemos el cierre de campaña, también agazajando y poniendo en valor a toda la gente que nos viene acompañando, que nos viene ayudando, a los que van a ser nuestros fiscales, a las personas que vienen trabajando. Porque hay que reconocer, Danilo, la gente que a uno le acompaña, que a uno le ayuda. Hay que ser agradecido. Y es una manera de atender nosotros a las personas que han confiado en esto, que están confiando y que apuestan a este proyecto político a largo plazo. Porque, sin duda, este 2017 es una mera circunstancia electoral. Nosotros vamos a seguir participando, sea resultado que sea. No somos encuestistas, no somos resultadistas, sino que apostamos a un consenso de una sociedad heterogénea a largo plazo. Queremos que la sociedad de barrio tenga una propuesta que sea abarcativa y representativa de una mayoría. Y que sea realmente representativa de la mayoría y no de cuatro cuadras a la redonda. Y eso es lo que apostamos a hacer. Gracias a los dos por haber venido. Y te esperamos, bueno, aquí la semana que viene, ya en el tramo final. No parece mentira, pero faltan tan solo cinco o seis días para llegar a las elecciones. Falta muy poco. Te agradecemos. Tanto Guille como yo, como todo el equipo que nos acompaña. Somos personas que siempre estamos abiertos al diálogo y queremos que la sociedad apueste a gente nueva, a gente joven y gente que entiende que la política es vocación de servicio. Buen fin de semana para toda la audiencia, Danilo. Gracias, Juan. Gracias, Guille. Muchísimas gracias. Juan Ramos, Guillermo Seveñani, los precandidatos a concejales en el Espacio Cumplir.